...con su nombre y el del medio. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo están los internacionales? ¿Cómo está el Real Madrid antes de una visita a Butarque, al Leganés, un rival complicado? Sí, el equipo está bien. Han vuelto lo que han jugado con el equipo nacional en buena forma, en buena condición, sin problemas. Creo que lo que han estado aquí han trabajado bien. Tenemos que confirmar las buenas sensaciones que hemos tenido en el último partido. Creo que, obviamente, empieza un ciclo de partidos muy importante para nosotros. Queremos empezarlo bien. Las sensaciones son buenas. Ojalá mañana pueda salir un buen partido. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Herrerae, de la cadena. No voy a preguntar por el 11 de la mañana frente al Leganés. Pero, con las lesiones, lo normal sería ver a Valverde, de lateral derecho, y a Asencio, de central, con Rüdiger. Es una opción, sí, es una opción. Hay otras opciones que hemos probado en este parrón. Mañana intentaré elegir las mejores opciones posibles para el equipo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? A tu derecha, Fernando Burgos en la cero. Llevas 308 partidos con el Madrid y he estado mirando datos. Has hecho jugar a 20 canteranos, 17 debutaron contigo. Solo uno está en la primera plantilla y se ha mantenido, porque es una leyenda, que es Dani Carvajal. Tan difícil ha sido darle minutos a estos canteranos, porque he estado mirando, y el que más minutos ha jugado contigo es Miguel Gutiérrez, 300 y pico, y el que más partidos, Nicopaz, 8. ¿Es tan difícil darle oportunidades a los chicos de abajo? No, no es difícil, es bastante sencillo elegir. Para mí, el objetivo, la responsabilidad que tengo yo es de meter el mejor equipo posible. En todos estos 308 partidos intentados de meter el mejor equipo posible. Han estado dentro canteranos, a veces sí, a veces sí. Dicho esto, la cantera es una parte muy importante de este club. No quiero meter en duda la planificación que este club ha hecho en estos 10 años me parece un poco así. Un poco así. La planificación de este club ha sido muy buena en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que la cantera es una parte muy importante, que muchos jugadores de la cantera han estado, están, estarán en el primer equipo. Lo de darle minutos no es el objetivo de este club. Es de tener cariño. Bueno, como he dicho, es una parte muy importante de la cantera, han salido muchísimos jugadores de la cantera, que no todos han salido en el primer equipo, pero hay muchos jugadores afuera de aquí, y aquí, y también jóvenes aquí, que estamos mirando, y que pueden ser un día listos para jugar en el Real Madrid. Hola, hola, Carlos. Antonio Muela, Radio Nacional de España. Se ha hablado mucho esta semana, en este parón, en Francia, sobre Kylian Mbappé, sobre más el estado de ánimo que lo futbolístico. Esta semana, estos días que has podido estar con él, quizás con más intimidad, por la diáspora de jugadores internacionales, no sé, primero, ¿cómo le ves? Y, segundo, si también consideras que hay una cuestión más anímica que futbolística. Ha tenido la oportunidad para entrenarse, se ha entrenado bien, creo que ha mejorado su condición, y que mañana, ahora, pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de Oquidiario. Hablaba de la cantera, y yo quería preguntar por el canterano que, en principio, más opciones tiene de jugar mañana, que es Asencio. ¿Qué tiene, cómo, después de una semana, ya vimos cómo debutó contra Osasuna en el Bernabéu, pero después de estos diez días trabajando con él, ¿qué le has visto y cómo está él, sobre todo mentalmente, para llevar este peso? Bueno, obviamente está muy bien, porque ha hecho su debut en el partido con Osasuna, lo ha hecho muy bien, es preparado, está físicamente listo para competir, es muy animado, es muy motivado, lo veo muy bien. Hola, Carlos, buenos días. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Siempre has dicho que te parece un buen posicionamiento Vinicius por la izquierda, y Mbappé en el centro, que incluso se rotan. No sé si Kilian es de la misma opinión, si has hablado con él, y si está cómodo en esta posición, y vas a seguir firme en esa colocación. Creo que Kilian nunca me ha pedido la posición en el campo, él obviamente, como todos, pide de jugar, de ser en el once, en el once inicial, él y Vinicius no tienen una posición fija en el campo, pueden cambiarse de posición dependiendo de las situaciones del partido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí a su derecha, Oscar Maya, para la Agencia EFE. En 2019, el Liverpool tuvo un calendario muy cargado, y Klopp decidió partir el equipo para un partido de Copa y el Mundial, y jugó con juveniles. El Real Madrid va a tener un calendario muy cargado en diciembre, también en enero, está todavía el partido contra el Valencia, que podría jugarse el día 2. Ya sabemos de sus críticas hacia el calendario, ¿te planteas tomar alguna vez una decisión tan drástica como esta por el calendario? No, no, como he dicho, la idea es muy clara, es muy sencilla, poner el mejor equipo cada partido. Lo haré mañana y lo haré también el miércoles. Entonces, no planteamos esto de cambiar a segunda de la competición. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribén, directo para Radio Marca. Quería incidirle en la figura de Mbappé acerca de la pregunta de Antonio, porque en este parón, como bien ha comentado, se ha hablado que Mbappé ha sufrido problemas de salud mental. Quería preguntarle si es verdad, si Mbappé tiene algún problema de salud mental. Buah, buena pregunta. A mí no me parece, porque lo veo contento, tranquilo, feliz de estar aquí, a mí no me parece que haya sufrido este tipo, por lo menos, no lo muestra. A mí me parece demasiado... especular en esto me parece demasiado feo. Hola, Carlos. Aquí, a su derecha, por aquí. Sí. Olivier Lorenzo del País. A final de la temporada pasada, usted reclamó que los jóvenes tenían que tomar más responsabilidades en el equipo y en el vestuario. Ha pasado cuatro meses, más o menos, desde el inicio de esta nueva temporada. ¿En qué punto está eso? ¿Cómo lo ve? ¿Se han hecho avances? ¿Necesitan más responsabilidades? ¿Necesitan tomar más responsabilidades? Gracias. Creo que hay algunos que se están tomando más responsabilidades. Hablo de Valverde, hablo de Camavinga, hablo de Rodrigo, hablo de Vinichus, hablo de Bellingham. Creo que esto es un proceso que necesita tiempo. La verdad es que también, en este sentido, hemos perdido la pieza más importante, que es Carvajal, que está con nosotros todos los días en el vestuario. Pero el proceso de responsabilidad de los jóvenes necesita un poco de tiempo. Ellos están conscientes de que esto es un aspecto importante y que intentarán de progresar rápido en este sentido. Muy buenas, Carlos. Aquí, Antoine Simono para el equipo RTL. Perdóname por insistir sobre Kirillán. Sabes que es en Francia un tema muy importante. Quería saber si durante este parón, ¿cómo lo has visto a nivel mental, a nivel de motivación? Y si notas también una evolución en su juego, en su capacidad también a asimilar su nuevo papel en el campo. Y sobre todo, ¿qué tiene que hacer para ti para cambiar la mala racha que tiene de cara al gol y para dar por fin su mejor decisión? Bueno, la mala racha que pasa y ha pasado a todos los grandes delanteros. Hay momentos que el delantero no marca, puede ser que se frustra un poco. No es el caso de Mbappé, porque, como te he dicho, lo he visto motivado, feliz, de entrenarse, de estar con los compañeros. Yo veo solo esto. La racha, antes o después, va a parar. Yo lo veo muy bien. He convencido de que mañana va a ser un gran partido y que esta racha que no marca goles va a terminar mañana. Es solo un problema de tiempo. Él tiene calidad descomunal. Antes o después la va a mostrar. Hola, mister. Aquí Manuel de Juan para Diario. Vuelve Brahim de este parón, reforzado con su papel con Marruecos. Ha marcado cinco goles. No sé si a usted este parón le sirve en torno a Brahim de cara a seguir incluyéndolo en el equipo, lo que vio contra Osasuna. Si le refuerza también para a lo mejor mantener el 4-3-3, no volver al dibujo de los cuatro medios. Brahim, ha vuelto de la lesión, ha vuelto muy bien. Ha aprovechado del parón para jugar partido con el equipo nacional de Marruecos, de marcar goles. Ha vuelto en una condición extraordinaria. Y obviamente va a ser muy importante para nosotros, porque también él puede jugar como extremo, ayudando mucho los medios. Entonces, una pieza muy, muy importante para nosotros, como lo ha sido el año pasado, lo va a ser también este año, creo, con más protagonismo. Hola, míster. Aquí Adrián Fouz para El Desmarque. Yo le quería preguntar por lo que viene. Son nueve partidos en 29 días. No sé si en función de los resultados usted se podría plantear, quizá cambiar de opinión y pensar que igual sí que hay que fichar en invierno. Lo vamos a ver, lo empezaremos a hablar después de los últimos de estos nueve partidos, que es contra Sevilla, el día 22. Ahí plantearemos qué hacer en el mercado de invierno. Hacemos la última pregunta. Hola, míster. ¿Qué tal? Joel del Río, del diario Marca. Ahora, entiendo que durante el parón no puedes planificar cosas tácticas porque la mitad del equipo se va, pero aprovechando que ha estado Guillermo Mappé, ya has dicho que ha mejorado su condición física, me gustaría saber si también has podido realizar ejercicios específicos con él para esos movimientos que le exiges dentro del campo, como delantero, la presión. Él ha trabajado con los otros. Obviamente hemos focalizado el trabajo en la línea de defensa porque teníamos a Raúl, teníamos a Mendy, hemos probado laterales derecho en este sentido porque trabajo ofensivo, necesito trabajo ofensivo en Mbappé, creo que no. Yo no le voy a enseñar cómo tiene que jugar como delantero en Mbappé. Él me puede enseñar a mí, y puede enseñar a muchos cómo tiene que trabajar un delantero. Muchas gracias. Adiós.